Hoy nos encontramos en la institución educativa José Eusebio Caro entregando esta obra de ampliación, de mejoramiento, que impacta cerca de 2.200 niños de la ciudad de Popayán. Una obra realizada en el marco de la alianza entre el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Infraestructura Educativa, el FIE, y de la mano también del municipio de Popayán. La articulación entre el municipio de Popayán y el Ministerio de Educación ha posibilitado que muchas obras se estén entregando, estén redundando en beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Mejor infraestructura educativa, mejor tecnología, más cobertura. Obras por valor de más de 2.000 millones de pesos, tenemos un aula muy grande, muy linda, muy especial, un restaurante, tenemos la cocina, salones, baterías sanitarias, espacios importantes para la calidad educativa de nuestros estudiantes. Esta obra tiene un propósito final, que es la ampliación de la jornada única, que es un propósito fundamental para el mejoramiento de los tiempos y mejoramiento de los aprendizajes. Pero al mismo tiempo nos sirve como elementos de orden cultural y de atención de estudiantes, porque tenemos dos aulas y eso permite que se mantenga la cobertura. Significa mejores condiciones de aprendizaje, significa bienestar, felicidad, alegría para estos chiquiticos que tanto lo necesitan. Acá es más amplio y más bonito para aquí, de todas maneras agradecido. Es una estructura nueva, moderna, cuando nuestros hijos se sienten bien en un espacio, van a rendir mucho, se van a sentir muy a gusto. Muy, muy contentos, ya que es algo que nos va a aportar positivamente a todos. Me siento muy feliz por este gran espacio que nos brinda a nosotros los estudiantes, sinceramente lo vamos a aprovechar demasiado. Me gusta el salón porque está muy cómodo y además hay más espacio. Me gusta el salón porque está muy cómodo y además hay más espacio.